Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, yo os voy a traer una idea que me ha parecido, bueno, como todas las mías. Una idea muy buena, que es el truco del celo, que aquí se le llama celo o fixo, depende de donde estéis. En este caso, el que es la cinta de embalar. Bueno, cuando se tienen que trabajar con cositas tan pequeñitas como son perlas, este tipo así de... que nunca me sale el nombre. Yo estoy acostumbrada a llamarle la me, pero son lentejuelas. Entonces, la lentejuela hay alguna que es igual por el derecho que por el revés, pero hay otras que no, que tienen una parte de brillo por un lado y otra parte por el otro. Entonces, cuando tenemos que trabajar, pues con lentejuelas, así, por ejemplo, que os voy a enseñar en esta cajita, que estas cajitas me van genial. ¿Veis? Hay algunas que se pueden poner en la parte del brillo o de la parte mate, depende el efecto que se le quiera dar a la aplicación que tú quieras hacer, ¿no? Bueno, pero hay un pequeño problema. Te tiras una hora para enganchar, se te pega la... yo siempre trabajo con una pinza de este tipo así. Ah, pero después el truco llega cuando tienes que aplicar perlitas. Entonces, si las perlitas no tienen agujero, da igual. Pero cuando las perlitas son de este tamaño enano, que encima tienen un pequeño agujerito por un lado, a ver cómo coñi te lo montas para ir sujetando. Yo utilizo Supergem, me gusta mucho, porque es un pegamento incoloro y transparente que al mismo tiempo hace efecto, pues, casi casi de un verniz. Bueno, ¿qué pasa? Pues veréis, yo voy, que luego os lo presentaré en un vídeo, quiero tunear un conjunto completo que está súper desgastadísimo. Entonces, claro, no me lo pongo, pero digo, además lleva un cordón de color azul, ¿vale? Y yo, este conjunto, pues, no me gusta, está muy desgastado, está muy feo, está totalmente desgastado. Así que se me ha ocurrido, pues, cambiar, restaurar la joya. El cordón darle otro toque y esto, pues, sencillamente cambiarlo. Así que empiezo primero haciendo el truco de el fixo. Vamos a ver cómo nos resulta, porque se me ha ocurrido hace un rato, y como dice Marta de Fancy Lux, vamos a ver si esto funciona o no funciona. Vamos a ver. Más que nada, por el trabajo que nos simplifica. Si yo, por ejemplo, este tipo de pegamento de contacto, que a mí me encanta, porque tiene, es totalmente transparente, te deja hacer la faena que quieras, puedes moverlo como te da la gana, y entonces, pues, como este anillo es un poco abstracto, puedo ir añadiendo el pegamento que quiera, y al mismo tiempo, ¿vale? Bueno, entonces, aquí tengo que empezar a poner las lentejuelas. Las puedo poner de la parte brillante o de la otra parte. Yo las voy a poner de la parte mate. He dejado la mitad para dentro, si os dais cuenta, de la lentejuela. He dejado la mitad para dentro, porque si estoy por la parte de dentro no se me va a pegar, ¿me entendéis? O sea, si la pego entera encima del plástico no se me va a pegar, entonces voy a continuar forrando lo que esté mi oportuno, ¿veis? Pero la facilidad con la que tú puedes ir colocando. Yo voy a hacer un... la restauración de este anillo la voy a hacer un poco abstracta, o sea, que en parte se vean huecos y otra parte no se vean huecos. Bueno, se me ha quedado el papel pegado, pero bueno, no pasa nada. ¿Veis? Aquí la voy a poner aquí. Sí que es cierto una cosa, el pegamento de contacto ahora lo he puesto todo de golpe, porque está más pendiente, como siempre. Yo cuando hago los tutoriales estoy más pendiente de la cámara que del tutorial, ¿vale? Pues mirad, es un ejemplo, ¿eh? ¿Vale? Yo creo que aquí está bien. Creo que le pondría, como además la puedo todavía mover, esta lentejuela, que es lo ideal de este tipo de tratamientos de pegamentos, perdón. Bueno, pues la voy a mover y voy a coger la última lentejuela que me queda. Además da igual, aunque lo paséis por encima de la lentejuela, porque no mancha. Y se fija. Podríamos esperarnos un ratito a que esto se secara. De hecho, el pegamento de contacto hay que esperar unas horas para que se fije. Y por lo que estoy viendo aquí además, voy a hacer una cosa. Porque creo que el de abajo llevaba una tinta que creo que se va, el mismo pegamento se la come. Por lo tanto, pues mira, la retiro y no pasa nada. A veces, la verdad es que merece la pena hacer pruebas para saber lo que te encaja y lo que no. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar ahora, yo siempre quito un poco de lo que es la cabeza del pegamento y vamos a probar con las perlitas. Bueno, voy a retirar un poco de pegamento, que me caiga un poco en cada sitio. No voy a colocar más que estas, ¿eh? Vas a buscar las pinzas y como ya las cojo del derecho, No tengo el problema de ir buscando para qué parte tengo que llevar, tener el agujerito, puesto que ya las tengo colocadas. ¿Que llevo primero la faena de colocarlas? Sí, pero la faena de la manualidad es mucho... O sea, a mí lo que no soporto es que, claro, que estoy con el pegamento, ¿vale? Y buscándole la posición a las perlitas. Si las perlitas ya las tengo colocadas... Bueno, hay en alguna que puede que tenga menos pegamento, ¿vale? Y tenga que aplicar un poco más. Bueno, esta la vamos a descartar por tener poco pegamento. Con este pegamento no os dé miedo en pasaros, porque de verdad el supergen para mí es el que mejor va. Aquí he cometido un fallo. Las pinzas. De cuando en cuando hay que tener un poquito de acetona o algo así para limpiar las pinzas, porque si no cogen un poco de residuo. Bueno, pues sigo. Tenéis que mantener siempre la punta de la pinza limpia. Bueno, y es que hay que dejar unos instantes, ¿os parece una tontería? Unos instantes, el pegamento de contacto. Unos instantes, pero tampoco, ni mucho ni poco. Intentar, claro, habría que ir tapándolo y toda esta historia, pero chiquilla, si me voy tapando yo este pegamento del contacto, entonces me da algo. Así que lo que voy a hacer la próxima vez es tener aquí un poco de algodón con acetona. Claro, lo que pasa es que entonces las uñas se me... Bueno, en fin. Sigamos con el experimento. Vamos a acabar estos cuatro trocitos, a ver si me cae poco pegamento. No me puede caer mucho ni poco, porque si me cae mucho me va a pasar como antes. Vamos a dejarlo aquí. Y entonces, como tengo lo que es la perlita, ¿veis? Colocada en la posición que veo los agujeros perfectamente. Bueno, pues espero que os haya servido algo. Un momento, que aquí me falta. Voy a dejar un momento. Tengo que buscar un sistema para que no salga tanto líquido en el pegamento. Porque es que este es súper bueno, pero sale muchísimo líquido. Bueno, voy a acabar la manualidad, porque además me va a quedar guapísima. Pero antes de todo, era para enseñaros el truco del celo para ir más rápido, que salga mejor, que te queden las perlas todas alineadas. Bueno, luego a lo mejor, pues meto alguna perla intercalada si me apetece, ¿vale? Porque aquí a lo mejor meto alguna perla más. Pero vamos a ver cómo le hacemos el diseño a este pendiente. Y entonces sí que vuelvo con el tutorial. Venga. El truquito del celo. Acordaos. Ahora, como podéis ver, esto es la técnica del celo. El anillo ha quedado precioso. Le he puesto perlas blancas. Espero que... Es que no... Supongo que lo veréis bien. Perlas blancas y el azul. Esto hay que dejarlo secar durante 12 horas perfectamente, porque los pequeños hilitos que puedan quedar del pegamento, los podéis ir retirando con la misma pinza. Yo lo que hago al final, cuando ya lleva unos 8 segundos... Bueno, miento. Cuando lleva más o menos... Perdón, cuando ya la he puesto, que lleva más o menos un minuto, porque es lo que dice... A ver, el pegamento dice que se deje entre de 3 a 8 minutos. No. Yo cuando ya están puestas las perlas, que las dejo caer, lo que pasa que las presiono un poquitín. Porque realmente, mientras pones el pegamento, tienes que dejar unos instantes y dejar caer... Te hablo del tipo de pegamento del Super Gem. Que para mí es sin coloro. Y aparte que deja una base transparente por debajo muy bonita. Y cuando acaba de secar, aún queda mejor. Así que yo le he combinado perlas y color malva. Y como os digo, con la técnica de... He podido hacer todo el anillo. Así que cuando... Haré el tutorial... Pero haré el tutorial de lo que es la pieza grande. Esta de aquí. ¿Vale? ¿Veis cómo era y no tiene nada que ver? Ostras, ahora me lo podré poner. Y una cosa que os digo... Los anillos que llevo... O sea, perdonad. Los pendientes que llevo puestos hoy, los hice con la misma técnica. Y, oye, no se me ha caído ni una bola. Nada. También os digo una cosa. Si para la primera capa... Quieres poner... Para la primera capa, eh. Para la segunda no. Pero para la primera capa... De lo que es el... Esto de aquí. Las... Bueno. Esto. Que nunca me están en nombre. Si queréis poner también... Mmm... Silicona caliente... También lo podéis hacer. ¿Vale? Es decir, más que nada porque... El pegamento se puede comer este color. Entonces, estoy planteando que a lo mejor... Aunque esta primera pieza la he hecho... La primera base con pegamento... A lo mejor voy a hacer la prueba... De la primera capa... Donde tienen que ir sujetas... Las... Bueno. Ya me saldrá. Las lentejuelas. Pues igual aplico... Eh... La primera capa... Pues con... Con silicona... Térmica. Ya veremos. Más que nada porque a lo mejor... Me resulta... Tiene muchos huecos. Y quizás me resulte más práctico... Que el pegamento. Porque pegar... El pegamento va genial... Para el acabado... Principal. Porque si no sería un pegotazo... Eh... Pegar... Además es que esto no se despega. Eh... O sea decir... Ya os digo que los pendientes que yo tengo hechos... Esto no se despega. No se me ha caído. Y se me han caído al suelo. Es decir, esto es pegamento de contacto... Y además... Si os podéis fijar... Es que además al final... Deja unos brillos muy bonitos. Es decir, el mismo pegamento... Hace que me llegue a la pieza. Yo estos pendientes es que no me los estoy poniendo... Porque claro, son de estos así de clip. Bueno, así que yo os he dejado... El truquito... Del fiso... Ocelo... Me ha durado toda la... Todo lo que es la... La manualidad. Y ahora... Empezaré con esta. Y os haré un tutorial. Venga. Vamos a ver cómo acabamos.